¡Gracias por ver el video! 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 a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Por estos días hemos escuchado en la liturgia de la palabra repetidamente que somos de Dios. Uno podría equivocadamente pensar que en este tiempo en el que nosotros vivimos ser cristianos es algo fácil. Ser discípulos del Señor pues parece como que no nos generará un reto muy grande ni una complicación muy grande en nuestra vida. Y sin embargo, la realidad es otra. La vida cristiana es un esfuerzo cotidiano por buscar la perfección, aún sabiendo que somos pecadores, que somos imperfectos y que muchas veces por nuestra falta de perseverancia abandonamos el camino que Cristo ha trazado para nosotros. La vida cristiana no es una tarea fácil, es una tarea exigente. Y aunque vivimos en un lugar y en un momento en el que no nos persiguen por llamarnos cristianos, en el que a nosotros concretamente no nos toca entregar nuestra vida al martirio, pues la decisión de ser discípulos del Señor nos exige y nos exige muchísimo. Y precisamente de eso nos habla San Pablo. Y lo hace en un lenguaje que a mí me parece muy bonito. Es casi como hablar de un negocio entre nosotros y Dios. Dios nos lo ha dado todo. Todo nos pertenece. Todo lo que hay a nuestro alrededor es nuestro, pero nosotros somos de Dios. Es un juego de palabras que a mí me gusta mucho porque en realidad nosotros creemos que somos dueños de nosotros mismos y no. Dios se apoderó de nosotros, pero para hacer el intercambio nos dio todo lo demás. Y no solamente las cosas materiales, sino que además nos ha dado la esperanza de una vida siempre mejor que es la vida eterna. Si nosotros reconocemos que somos de Dios, entonces ya entendemos que nuestra vida libremente se la hemos también ofrecido a Él. Y Él, decía el Papa Juan Pablo II, no nos pide nada, al contrario nos lo da todo. En ese mismo lenguaje de San Pablo, el Papa Juan Pablo II, nos recuerda que cuando nosotros nos entregamos a Cristo es más lo que recibimos que lo que perdemos, porque el Señor no nos quita, sino que nos da. Y como un ejemplo de esto, pues está el diálogo tan bonito entre Pedro y Simón en el Evangelio de hoy. Por estos días hemos escuchado mucho a Simón hablando con Jesús. Hace días Pedro le decía al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Después Jesús le decía a Simón, apártate de mí, porque tú no piensas como los hombres, sino que piensas como Dios. Y hoy es el mismo Pedro el que le dice, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Pero Jesús le responde, no, en adelante te haré pescador de hombres. Y este es el ejemplo de lo que nos decía San Pablo. Si nosotros somos de Dios, y como decía Juan Pablo II, Dios no nos quita, sino que al contrario nos da. Hoy Jesús le ofrece a Simón Pedro una nueva misión, y es la misión de ser pescador de hombres. Lo bonito es que ya San Pedro era pescador. No le cambió la labor que ya realizaba, sino que le cambió el objeto de la pesca. Pedro seguirá siendo pescador, pero en adelante pescará almas para llevarlas a Dios. Y eso mismo hace con todos nosotros. El Señor no nos cambia el rumbo, no nos cambia la tarea, no nos cambia la misión que ya cotidianamente realizamos. Lo que nos cambia es el objetivo. El objetivo es la salvación de nuestra alma y la de todos los que hay a nuestro alrededor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, también, el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. 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 Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la celebración de San Gregorio Magno, permite, Señor, que nos aproveche esta ofrenda, con cuya inmolación has concedido que se perdonen los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio Magno y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Hoy oramos especialmente por la vida de Hugo López, Diana Salinas y Ana Sofía Arias. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuyo estará para sanar. No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, Ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan vivo, instruyelo Señor por Cristo Maestro. Y haz que en la fiesta de San Gregorio, Papa, aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella, poemística flor. Hoy tus hijos te elevan sonora, tienen la voz a ti madre de amor. Oh María, tu amparo. Danos hoy, te curamos amor. Danos hoy, te curamos amor. Te curamos amor. ¡Gracias!